Hola Gemini, bienvenido al canal y bienvenido a tus predicciones semanales. Bueno, de aquí te quiero mandar un saludo. Como ustedes saben, soy Daniel Verdín, viviente de nacimiento y tarotista profesional. Y vamos a ver cómo se va a comportar este signo Gemini en esta semana, tanto a nivel energético como a nivel de inerción de los planetas. A ver cómo está conectado y qué podemos deparar, a ver qué podemos sentir y ver en este momento. Para ello vamos a utilizar el tarot y la evidencia, sacaremos y desvelaremos la diosa del oráculo, más los ángeles de la guarda, nos daremos esa conexión y esa frase hacia ese signo Gemini. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar, recordarle que si hicieron una consulta en privado ahí están los teléfonos, tanto el whatsapp como el teléfono fijo, tanto a nivel nacional como internacional, y si les gusta les pido ese like, suscríbanse al canal y denle a la campanita. Bueno, vamos a comenzar y vamos a comenzar enfocándonos en el amor, en el signo Gemini, a ver qué puedo sentir, a ver cómo están realmente las energías, la vibración realmente a partir de ahora y qué proceso puedo percibir, qué puedo sentir a nivel general. Vamos a poner ocho cartas, dos líneas de cuatro y comenzamos. Así que espero que lo desvelen. Bueno, aquí nos sale la fuerza. La fuerza nos habla un momento, digamos, de importante, digamos, de todo lo que está pasando y están sacando un poco toda vuestra energía proyectando situaciones y cambios. O sea, que están en un momento importantísimo donde tienen que buscar esa estabilidad, donde tienen que dar ese avance hacia adelante y donde no suelen atrasar ni bloquear las cosas, sino lo que quieren es justamente que haya un cambio y que todo empiece a moverse en un punto importante. Digamos que están en una situación decisiva, muy significativa y muy importante por ustedes que deben aclarar para que todo empiece a mejorar. Aquí se ve una persona que por momentos se ve cierto desigree, cierto egoísmo, se ve como un poco encerrado en sí mismo y protegiendo sus cosas, tanto a nivel material como a nivel emocional y está en un punto algo inestable. Pero te dirá lo que piensa, te dirá lo que piensa, te dirá la verdad. O sea, que yo siento que esta persona, aunque está en un momento mal internamente y está afectado por muchas cosas, yo siento que se va a abrir a ustedes y va a decirles las cosas que piensa y que siente. Y yo siento que va a ser algo para bien, va a ser algo que va a sanar tanto esta persona como ustedes y va a crear esa unión y esa reconciliación que es fundamental para que todo esto se pueda volver a proyectar y pueda haber un equilibrio y una estabilidad entre ustedes. Eso es algo que quiero fundamentar. Aquí se ve una persona de bondad, de generosidad, queriendo ayudar, queriendo aportar para que todo vuelva a ese equilibrio, a ese pasado, a ese inicio de la relación. Por lo cual yo veo una persona que de verdad quiere corresponder y quiere abrirse al mundo, quiere sacar todo lo que lleva adentro para que esto de una vez por todas tienda a mejorar y que el cambio que ustedes realmente quieren y desean pues entre en un punto de partida realmente importante. Y yo estoy seguro de ello, estoy seguro que esto va a ser algo que va a crear ese equilibrio, que va a crear esa estabilidad y estoy seguro que lo que van a vivir va a ser algo realmente importante y muy importante para ustedes es que de verdad lo proyecten porque de aquí van a seguir cosas que ustedes mismos lo verán que va a ser para establecer y para alinear cosas importantes. Por lo cual lo que les digo es que esta persona, aunque aquí se ve por momento, aquí no sea el 5 de bastos, donde todavía veo que van a haber como conflictos, van a haber un poco situaciones un poco difíciles, inestables también, va a estar un poco revuelto la cosa, pero de aquí van a salir cosas muy buenas y muy positivas y si lo digo también de la experiencia, cuando a veces hay conflictos, después viene la calma, viene la paz y viene el salsosiego para bien y esto yo sé que van a traer cosas realmente buenas y positivas para ustedes y es algo que quiero que sepan porque sí estoy seguro que aquí van a surgir proyecciones y situaciones que van a ser demoledoras y muy importantes para ustedes, así que deben confiar porque yo estoy seguro que va a haber un mayor compromiso. Aquí se ven ustedes ya tranquilos, se ven en un momento de prosperidad, de avance, de abundancia en todos los aspectos, no solo en el tema económico-laboral, sino también en la parte emocional, la parte sentimental y esto a ustedes les va a crear un gran equilibrio, un gran propósito, que es lo que yo puedo sentir y es lo que puedo destacar ahora mismo, por lo cual estoy seguro que las cosas van a ir hacia adelante, que todo esto va a traer unos cambios muy, muy claros y es lo que quiero que sepa, aquí sale el rey de espada donde la lucha va a continuar, donde ustedes van a poner y esta persona van a poner todo habido por hacer para que esto llegue a un punto de verdad muy importante y aclarar las cosas, porque al fin y al cabo todo esto tiende a cambiar y tiende a mejorar, esto no se puede demorar, es ahora y el momento cuando tienen que dar ese paso, cuando tienen que tomar esa gran decisión. Porque siento que no se puede atrasar las cosas, porque esto no es positivo, es como que es el aquí y el ahora, el momento y vivirlo al máximo, vivirlo de forma muy positiva. Mira, aquí nos marca la muerte, pero la muerte nos habla de un final, nos habla de un final, de una transformación y de un comienzo, de un inicio. O sea que la situación ahora mismo, todo eso que digamos todo este problema que va a ser algo momentáneo, yo siento que va a tener un final, que va a haber una transformación y esa transformación nos va a llevar a un punto diferente, a un punto muy importante por ustedes, donde todo tiende a aclararse, donde todo empiece, donde se van a tomar un tiempo, pero al final todo se vuelve a reconducir, todo va a tener un antes y un después y va a haber un gran equilibrio para ustedes y eso es necesario que ustedes lo sepan. Y aquí se ve un momento cuando empieza todo como que, como buen soñador, con esa mente infantil, con esa indecisión, van a tener muchas cosas donde no saben qué hacer, donde no saben qué paso dar o qué hacer o por dónde empezar y eso por momento les puede crear un momento de confusión, momento indecisivo, momento de confusión y deben tener la claridad de esos aspectos. Van a estar un poco en ese aspecto como con esos miedos y con esa inseguridad a ver qué va a pasar aquí, qué pasos se van a dar y eso les puede crear momentos de angustia o de ansiedad. Pero ya les digo, en este caso el signo Gemini lo que va a proyectar, lo que se va a abrir todo, cómo van a hacer las cosas, les puedo asegurar que van a ser situaciones prósperas, muy importante y positiva las ve y les va a dar esa tranquilidad y ese gran equilibrio que es necesario para que todo esto vuelva a ese punto de partida y todo esto vuelva a resurgir y salir de la nada. Ese gran comienzo y ese gran cambio que estoy seguro que va a ser totalmente para bien. Por lo cual deben resguardar todo porque todo lo que van a vivir y todo lo que van a vivir y lo que van a establecer les aseguro que va a ser determinante y positivo por ustedes. Esto es lo que puedo ver para lo que es el signo Gemini. Vamos a ver, vamos a sacar ahora la carta de los ángeles, la guarda, a ver qué mensaje nos da y después tocaremos la diosa del oráculo, a ver cuál es el mensaje. Bueno, nos sale la sanación. Escucha tu corazón. El amor es el mejor de los remedios. Tienes la capacidad de equilibrar y sanar. Aquí nos hablan tus emociones, tus pensamientos y tus intuiciones, una tras otra. Para curarte físicamente, tus ángeles están aquí contigo y van a ayudarte a liberarte de tus miedos. Ten fe en el poder del amor como guía y tu vida se transformará como por arte de magia. Esta carta es la confirmación de que la sanación está teniendo lugar en este momento. Sanación. O sea que estamos hablando que ustedes están viviendo un momento de sanación y de curación total. Para que todo se transforme y para que todo se logre. Y estos deben confiar en vuestros ángeles de la guarda. Vamos ahora con la carta de la diosa al oráculo para ese signo Géminis. A ver qué nos dice y qué nos va a interpretar. Nos sale la diosa Mavet. Ciclos y ritmo. Honra los ciclos de tu cuerpo, los niveles de energía y las emociones. Ciclos y ritmo. Honra a los ciclos de tu cuerpo, los niveles de energía y las emociones. La diosa Mavet. Nos habla de esos ciclos y ritmos. Que es lo que nos interpreta y lo que nos quiere marcar en este momento. Y esta es la vibración que nos marca ahora mismo la diosa Mavet. Bueno, esto es un poco lo que quiero que identifique en relación a ese signo Géminis. Así que yo espero y deseo que todo esto sea realidad, todo esto se transforme. Recordarle que la actitud de ustedes es muy importante el crear esa alta vibración en acciones, en pensamientos, en sentimientos y verás como que todo se les va a ir interesando, todo se les va a ir equilibrando. Así que sin más que decirles, si necesitan una consulta conmigo, ahí están los teléfonos. Les voy a pedir el like, compartan, suscríbanse al canal, escriban debajo los vídeos y nada más. Desde aquí me despido de ustedes. Les mando toda mi energía, toda mi vibración para el signo Géminis y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.